Son las comidas que curan para no hablarte de tanto rollo, por eso la gente disfruta con este delicioso bollo. ¿Cómo va lo de la relación con el bollo? ¿Usted se acuerda? ¿Cuándo fue la primera vez que usted dice un bollo? ¿Qué edad tenía? Bueno, ya bollos ya con mi esposo, porque yo de soltera, mi madre preparaba el bollo, pero yo de hacer no, pero cuando mi madre ya lo preparaba, nosotros estábamos ahí a la mira, ella nos enseñaba que era lo que se le tiraba el bollo, entonces ya sabía. Y ya después de, ya que uno ya tiene su relación, su esposo, ya comencé a hacer el bollito, pero a mí no me gustaba, era envolver el bollo, porque como queda así aguadito, para mí era difícil. Entonces el que ya yo hacía todo el preparativo, la masa, todo, pero el que envolvía el bollito, cuando hacíamos para nosotros nomás. Yo soy una magdalena y me dicen le llorona, pero lloro por los tontos cuando pico la cebolla. Cuando pico la cebolla, matita de hierba no y sal, matita de orégano, el helado es más bueno. Chicharrones. 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 Se pela el verde, se lava porque a veces tiene esa mancha, se lava bien lavadito, entonces ahí usted viene con un rayito, va rayando. Ya después que ya el verde esté ya rayadito, usted viene, le tira el maniz y ahí va usted con, usted vio ayer, ¿no? Va usted majando poco a poco, pero que quede bien majadita la masa, suavecita, que no quede grumosa, dura, más clara. Ahí va usted agregando el agua, agregándole el agua, entonces ahí viene, usted aliña, pica todos los aliños, cebolla, caiteña, planta, el ajo y eso lo licúa. De ahí eso también se lo tira a la masa. Ya ve que ya está suave, ahí sí, ya usted ya coge y le pone al horno. ¿Cómo se prepara el horno? Me pareció súper curioso. Y no voy a prender la candela. También la candela hay que prender con hojita, con funda plástica porque eso arde rápido. Primero con las camisitas que estén bien sequitas y ahí usted le coloca los palos, los grandes y ya cuando lo uno esté bien coloradito, usted ya mete el bollo, le pone la teja y ya lo le pone por dar. Le pone un ladito, hojita para que no se le salga el calor, le pone las piedras para que azoque la teja y los palos gruesos, arriba. Y un jarrito de agua ardiente, dame un poco de dinero, mañeche, pa' que me dé la suerte. El amantino va y vuelve, viene a mí y va usted. Por eso yo le invito a otra plasita de café. Con este bollo tan rico yo ya le metí el diente y para bajar la panza mejor un tecito caliente. Y si no hay tecito caliente para aquel que mete el diente, ponga atención mi teniente y pásenme un aguardiente. Ahí está el currillo. El verso tradicional, Montuvia de pura cepa, manavita bien valiente, criada con salprieta y rebajada con el guardián. Es el néctar de los dioses, nacida de la verde mata, que hasta el hombre más valiente le pone cuatro patas. El pobre y el borracho, hermano, tienen que ser. Al pobre nadie lo quiere y al borracho ni la mujer.